Ceuta está triste. Mi ciudad está triste. Se ven sus días grises y las noches de lluvia. Ceuta llora, ha perdido su pulso. La ciudad echa en falta a los loteros en la puerta del mercado vendiendo el sorteo de la Cruz Roja. A Pili con su sonrisa. A Carlitos en la Plaza de los Reyes. El olor a temor uno en la Gran Vía, los viernes de tapeo por Jaudenes. El cafelito en el charlot de la Plaza de los Reyes. Los atardeceres paseando por el Rebellín, las noches de Piscolavi, la primera en el aire o el ruido de la Plaza del Tokio y Copita en el Miró. Las noches de Belve hasta el amanecer para terminar o empezar el día con unos churros en el Manhattan. La salida de los barcos por la Bocana y el ruido del helicóptero preparándose para volar. Tampoco se escuchan los gritos del patio de los Agustinos, los atascos en la esquina de Vega, ni los domingos de cervecita y sardina en el Chiringuito, seguidos de Murube con ese grito de Miguelito de Ceuta, terminando la tarde con un crepe en el Mona Lisa y un atardecer en Benzú. La ciudad sigue llorando porque este año no se encontrarán madre e hijo al son del novio de la muerte, ni paseará por sus calles el señor de Ceuta, ni veremos carretas salir para el Rocío llevando a los peregrinos ceutis, ni carreritas al amanecer por la carretera nueva, ni atardeceres dando la vuelta al hacho, ni unos largos en el caballo. Pero cuando llegan las ocho, mi ciudad se transforma a golpe de aplauso y sirena. Su gente sale a los icones y demuestra que Ceuta resiste, que Ceuta baila el ritmo de Quique por el cebollino, del pollo por la plaza de los reyes o de Nico y David por sus barrios. Que aunque parezca que está muerta, Ceuta está muy viva y aplaude a sus médicos, enfermeros y policías para recordar que más pronto que tarde, Ceuta volverá a tener pulso y lo que hoy es lluvia será sol y volverán las noches de tocar el cielo en el parque marítimo y los abrazos robados por el coronavirus. El beso de dos enamorados en las escolleras y las sonrisas a las caras de las caballas. Las cervecitas en la terraza del Pacho y los bailes de la Funó o la Lesme por sus calles, celebrando que su feria se acerca y su patrona ya pasea por sus calles y que vuelven los bullicios a la orillita de la ribera, recordándonos que Ceuta es así. Mientras se acerca ese día, sé el cortafuegos del coronavirus y quédate en casa dándole pulso a tu ciudad.